Continuamos con de extremo, extremo, gracias por la sintonía. Hay un algo que el arte postmoderno no tiene y que ella tiene. El buen gusto, lo exquisito. Hay algo, hay una característica en esta mujer que toda mi vida la he visto y la he disfrutado plenamente. Es lo exquisito de su canto, de cómo se maneja, de cómo se ve. Su voz. Lo exquisito, Yolanda Duque, impecable. Pero una cosa, espectacular. Y tú sabes que hay que destacar, Michael, a propósito de tu presentación, que para mí también es una de las artistas más polifacéticas en cuanto a interpretación, porque se desdobla en cualquier tipo de género por su calidad vocal. Estrenaste un tema recientemente, tú sabes que estás en tu casa, te has desarrollado de manera magnífica desde la ciudad de Nueva York y sobre todo no podemos dejar de destacar ese papel que te convirtió en una gran artista de reconocimiento a nivel mundial que fue la Lupe. Muchísimas gracias, sí. Estoy muy feliz de estar de vuelta aquí en mi tierra. Como siempre, me siento profeta aquí, me siento profeta en mi tierra. Querida, respetada. El tema ha tenido, ya no vives en mí, ha tenido una aceptación muy hermosa, muy bella. ¿Ese es el nuevo? Sí. Ya no vives en mí. Estamos número tres en los Estados Unidos en las discotecas. ¡Uepa! Ya sonando. En Chile estuvimos, no sé si estamos todavía como tres meses y pico, número uno en lo que es la música tropical. Y así caminando por Sudamérica, Centroamérica, llevándolo al pasito, pero estamos ahí, ya duro. Sí, a propósito de que mencionas que estás muy bien posicionada en tu nuevo tema, que es de género salsa. ¿Cómo encuentras tú, Yolanda, que se encuentra posicionada hoy en día la salsa, viniendo más de dominicanos? Bueno, los dominicanos hace tiempo que incursionamos en la salsa, porque estamos hablando de cuando José Ito Mateo, de cuando Johnny Ventura, que fueron los primeros que cantaron con, ¿cómo era que se llama? El Gran Combo de Puerto Rico. Siempre hemos tenido, tenemos José Alberto El Canario, tenemos a Raulín Rosendo, que fueron de los primeros. Tenemos a Sexapil, tenemos, bueno, un montón. No voy a seguir mencionando, porque no quiero chisme, que yo no soy chismosa. Pero todos, todos van, tú sabes, vamos caminando. Y estoy muy feliz, ¿por qué? Porque República Dominicana ha hecho de la salsa, como hicieron los puertorriqueños del merengue, lo hicieron suyo. Hicieron suyo. Entonces los dominicanos lo estamos haciendo nuestro también. Y tenemos muchos nuevos talentos. Hay dos presentaciones que usted no se puede perder. Si usted nunca ha visto en escena a Yolanda Duque, regálese eso. Yo la he visto y cada vez que la veo me produce más respeto, más admiración. Yolanda es perfecta. Dime dónde, en Jarabacoa. Tenemos en Jarabacoa, en Antilla 2, en Jarabacoa, el 23 de diciembre, junto al inmenso Mayimbe. Así que allí los espero, vamos para Bailar y Gozar. En Antilla 2, en Jarabacoa, el 23 de diciembre. Y el 26 de diciembre estamos aquí en Jalro Café, en Santo Domingo, con la voz más alta del merengue, Rubi Pérez, conmigo, para Bailar y Gozar y disfrutar estas Navidades. Qué bueno. Mira, este, ¿es el tema último, es una producción completa o fue un tema suelto que hiciste? No, este es un tema suelto. Suelto que hiciste. Mientras llega algo que estamos haciendo, que estamos cocinando, mientras viene un proyecto bueno, grande. No, no voy a seguir hablando. No lo puedo seguir hablando. Mira, pero te vi, a propósito del tema nuevo, te vi junto a Yuri, interpretándolo. Cuéntame qué ha significado para ti. ¿Qué te dijo Yuri en ese momento cuando te escuché? Cuando tuvieron la oportunidad de cantar. Ella estaba emocionada, emocionada, porque me llaman a cantar. Ella está en entrevista en el show del mediodía y yo entro cantando el tema. Cuando ella lo dio, dice, ¡ay, me ha ceritado los pelos de punta! Me invitó a cantar con ella en el Teatro Nacional y hemos hecho una amistad bonita, muy emocionada. Dice ella, tenemos que cantarlo, tenemos que cantarlo. Y es un tema que ella popularizó hace unos cuantos años a ritmo de balada. Este tema es de un gran compositor mexicano, que le dicen Fato. Fato. Búsquenlo, porque él tiene su propio conjunto musical y tiene muchos temas lindísimos. Ella lo grabó este tema y lo popularizó en muchísimas bandas. Yo me encontré que en Chile lo grabaron banda, lo grabaron en cumbia. De todo tipo de ritmo lo habían grabado menos en salsa. Pero tú sabes que la pionera en salsa soy yo. Así es. Atención, porque Yolanda Duque está lista ya para cantar dos o tres temas o cuatro temas de su repertorio, que es impecable. Ya, estamos montando la orquesta. La sub, no, la orquesta no. La super orquesta. Vámonos con esta máquina que se llama Verónica. 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 Gracias por ver el video